Un enigma se ha resuelto En mi vida Después de tantas Volteretas y piruetas Día tras día Tú me has hablado Y me has guiado Y pensar Que tantas veces He sentido Que una voz silente Y susurrante muy Constantemente Me había insistido En ser un nuevo Ser Y no entendí Lejos corrí De tu presencia Desistí Y rechacé Tu bendición Para mí Nacer de nuevo Es lo que quiero Yo quiero ser Un nuevo ser Presto a servirte Siempre Jesús 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 Nacer de nuevo Seré reflejo De tu amor Tu misericordia Y tu gracia Oh Señor Oh Señor Oh Señor Oh Señor Ser capaz De ver el fruto De mi vida Sin antes ser Testigo Del arado De una tierra Infertil Bajo tus alas He florecido Y poder Ver lo que Haces En mi vida Como las aves Cantan La canción De dulce Bienvenida A un nuevo ciclo Solo contigo Jesús Te alabaré Te cantaré Y a todo el mundo Gritaré Que has dado agua Cuando quise beber Nacer de nuevo Es lo que quiero Hoy Yo quiero ser Un nuevo ser De esto a servirte Siempre Jesús 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 Nacer de nuevo Seré reflejo De tu amor Tu misericordia Y tu gracia Oh Señor Oh Señor Tu misericordia Y tu gracia Oh Señor Oh Señor Tu misericordia Y tu gracia Oh Señor Señor Oh Señor Gracias por ver el video.